Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, mi nombre es María Eugenia y aquí nos encontramos en la tienda de mi afiliada a Kroger, recuerden que hoy inician las ofertas el día de hoy es 28 de junio y van a terminar este 4 de julio hay muy buena oferta en refrescos, si no sabes cuál es la afiliada que te voy a estar dejando las afiliadas pero de igual manera como te menciono tenemos oferta en comida, refrescos así es que antes de que se termine este 4 de julio, vámonos por estas ofertas Iniciamos con esta super super oferta que como les dije es oferta de la semana es para el 4 de julio, de hecho ese día se termina los productos de Diet Coke, Coca-Cola, Normal, Coca-Cola Cero, Pepsi Cero, Dr. Pepper, Canada Dry, A&W muchos muchos participan en esta oferta, compra dos productos y te vas a llevar tres totalmente gratis muchos de ustedes me comentaban que tenían la oferta de 4 por 15, de hecho es lo mismo solamente varía por algunos centavos, esta oferta como te digo va a estar hasta el 4 de julio tenemos un cupón pero ese cupón solamente es para pick up bueno aquí déjenme ver, déjenme ver bien este cupón porque yo que sepa solamente es pick up este de 2 dólares cuando compras 5 productos así es que tendrías que llevarte 5 ahí ya sería un poquito, sería, no sé si te lo cuenten ahorita yo voy a hacer la oferta y te la voy a estar platicando si se aplica o no este cupón pero participa para varios productos aquí en mi tienda el precio regular son 8.99 así es que si yo voy a estar haciendo mi oferta serían 8.99 por 2 porque solamente van a cobrar 2 pero voy a llevar 5 ok, voy a comprar 2 y 3 totalmente gratis me van a cobrar 2 en 12 meses un total de 17 dólares con 98 dividido en mis 5 productos mi total por cada uno me va a salir por 3 dólares con 59 centavos así es que yo me puedo llevar diferente, los puedo mezclar de hecho me llevo mezclados 5 productos solamente me cobran 2 y esos 2 me van a costar 3 dólares con 52 si se llegase a aplicar este cupón de 2 en 5 entonces te va a salir de la siguiente manera los productos serían 8.99 por 2 ay, pero no sé si los distinga 8.99 por 2 son 17.98 8 menos porque te estás llevando 5 que es el cuponcito que habíamos dicho 2 descontando cuando compras 5 así es que te saldrían en 15.98 dividido entre tus 5 productos cada uno te saldría por 3.19 sigue estando bien únicamente es diferencia por centavos así es que checa muy bien esta oferta como te digo es la misma porque muchas de ustedes me dijeron es que en mi tienda están a 4 por 15 entonces si tú vas a estar multiplicando 15 entre 4 cada uno te va a salir por 3 dólares con 75 solamente lo que nos varía son pocos centavos así es que aprovecha esta super oferta que vence este 4 de julio aceptan muchos productos diferentes ok, los puedes combinar y se te va a estar respetando esta oferta también revisen su aplicación porque tenemos este cuponcito que es 10 dólares cuando compras 75 dólares aquí no me especifica si solamente es en tienda, delivery pero tú dale clip y si te avientas una oferta de 75 dólares o más pues te va a quedar muy bien la oferta recuerda 75 dólares tienes que llevar para que te rebajen 10 dólares busca este cuponcito en tu aplicación cuando tú entras de hecho a la aplicación de Kroger en este caso como te digo es mi afiliada King Super tú entras a tu aplicación e inmediatamente te van a salir aquí los anuncios y aquí está mira el cuponcito para que le des eliges este y se va a meter directamente aquí a la cuenta que es el cuponcito pues nada más le das clip y a esa manera pues ya tienes tu cuponcito puede que lo tengas puede que no pero solamente tú dale clip porque muchas veces hasta los personalizan entonces tú dale clip si lo encuentras en los anuncios que están aquí en la aplicación y te van a rebajar 10 dólares cuando gastas 75 iniciamos con cupones 5X los cupones 5X recuerda que son solamente semanales y utilizados se van a eliminar de tu cuenta y te puedes llevar hasta 5 productos o 5 libras en una sola transacción en este caso son los productos de Cherries aquí en mi estado están en 2 dólares con 97 centavos dándole clip al cupón son estas bolsas que tenemos aquí híjole lamentablemente yo no me las voy a poder llevar pero me encantan las Cherries más en este precio aquí están el cuponcito que le tienes que dar clip son 2.97 te puedes llevar hasta máximo 5 libras por este precio cada una recuerden que la Cherries tiene un precio muy elevado así es que le das clip a este cupón para que cada libra te cueste 2.97 te puedes llevar como máximo 5 libras por esta cantidad otro de los productos de verduritas son los productos de los chiles morrones estos productos están con cupón 5X te puedes llevar hasta 5 por una sola transacción tienen el precio de 99 centavos estos específicamente los de colores están siempre bien caros así es que está muy buen precio 99 centavos cada uno porque el más barato siempre es el verde pero tanto el naranja tanto el amarillo como el rojo tienen este precio de 99 centavos tienes que darle click a este cupón y te puedes llevar 5 combinados o sea te puedes llevar uno rojo uno amarillo dos naranjas para que cada uno te salga por 99 centavos estos cupones 5X de los que te estoy platicando utilizados eliminan de tu cuenta y ya no los puedes volver a utilizar por eso decimos que máximo te puedes llevar hasta 5 productos para que lo aproveches en tu única transacción en los que lo puedes usar siguiente oferta y estos son para los productos de durazno puede que cambie por estado puede que en mi estado ahorita sea la temporada de durazno si por eso están en oferta estos productos tienen cupón nuevamente 5X tienen la libra por un dólar con 29 centavos le tienes que dar click al cuponcito digital que lo tenemos en la aplicación que es este para que cada libra te cueste un dólar con 29 y te puedes llevar máximo 5 libras en únicamente una sola transacción otro de los productos que está excelente precio porque esto es comidita y estos son productos elevados estos productos te están costando precio regular cuestan como mira son 5 dólares con 49 centavos y en el evento bueno más que nada de la semana 5X te están costando únicamente 3.99 te puedes llevar 5 paquetes de estos estos son los grandes de 24 onzas estos productos tienes que darle click a este cupón que te voy a estar mostrando para que estos productos te salgan en esta cantidad 3.99 y te puedes llevar hasta 5 paquetes en únicamente una transacción siguiente oferta en comida que tenemos con cupón 5X que solamente va a estar disponible esta semana son los productos de Oscar Mayer Oscar Mayer siempre nos da puntos adicionales en la aplicación de Fetch Awards así que aquí te voy a estar dejando mi código de referencia por si tú todavía no bajas esta aplicación bájala y de esa manera pones mi código de referencia y te van a dar un bono adicional por escanear tu primer recibo Fetch Awards se basa en recibos así es que este producto de Oscar Mayer tiene un precio con cupón digital de 3 dólares con 49 centavos estos productos son elevados si te fijas 5.99 con tarjeta de la tienda 4.49 y en esta ocasión que tenemos el cupón 5X aquí está te va a estar costando 3.49 te puedes llevar máximo 5 productos en una sola transacción mínimo pues menos de 5 te puedes llevar 1 o 2 pero utilizado este cuponcito en una sola transacción ya lo vas a eliminar así es que no lo puedes volver a utilizar que digas ah pues lo voy a utilizar el día de hoy y mañana quiero otros productos no se puede porque ya se va a eliminar de tu cuenta pero también tenemos estos productos que son los naturales de Oscar Mayer estos tienen un precio más elevado de 4 dólares con 49 centavos que son estos que dicen natural de hecho tienen la etiqueta diferente estos productos solamente varían por un dólar pero yo en lo personal en serio te recomiendo muchísimo estos los de Biff esos te los súper súper recomiendo yo de hecho ayer hice hot dogs y la verdad a mí me encanta el sabor saben como los de Costco no necesitas tu membresía compra los de Oscar Mayer de Biff y saben igualitos a los de Costco así es que te los recomiendo bastante y aprovecho esta semana que están saliendo súper económicos productos de Gatorade no sé cómo se dice mi esposo sería mucho por cómo pronuncio estos productos están los paquetes los paquetes son de 12 por únicamente 5 dólares con 99 centavos es cupón 5x así es que participan varios tienes que revisar que tengan esta etiqueta color naranja para que participen son los pequeñitos como te digo traen 12 es el paquete de 12 pero son los pequeñitos así es que si a ti te gustan estos productos o a tus esposos recuerda que te puedes llevar máximo hasta 5 en una sola transacción este es el cuponcito que le tienes que dar clip para que tú los almacenes y de esa manera no estés pagando precio regular que si te fijas precio regular aquí en la tienda son 8 dólares con 49 centavos así es que si te estás ahorrando bastante en estos productos que son los paquetes de 12 de estos productos de déjame ver cómo se pronuncia Gatorade no sé pero estos son los productos que están en oferta mira yo casi siempre aprovecho estos eventos porque yo sí necesito varios productos que ahorita de hecho están en oferta tenemos productos de Oscar Mayer que están en 4.99 que son los tocinos estos son los paquetes grandes nada más que me parece aquí están mira aquí están los productos de hecho como te digo yo aprovecho estos eventos y es aquí donde me llevo algunos estos que son los paquetes este es de 12 onzas está por 4 dólares con 99 centavos dándole clip al cupón pero también tenemos estos que están acá de hecho este trae más cantidad 16 onzas estos también tienen el precio de 4.99 dándole clip al cupón yo lo que hago les he comentado varias veces los llevo los congelo y cuando los necesito pues ya los saco entonces yo sí me voy a estar llevando miren de hecho ahorita voy a ver cuántas refrescos me faltan dos y me estoy llevando mis salchichas que estas se congelan esta también se congela ya no tenemos en el congelador ayer me comí los últimos porque hice hot dogs así es que estos eventos se me hacen excelentes más que nada porque los podemos congelar esos productos y podemos gastar menos del bolsillo nuevamente te muestro el cuponcito de baking para los productos de Oscar Mayer a mí cada uno me va a costar en 4.99 si te fijas no me estoy llevando los 5 solamente me llevo 2 el cupón va a ser que cada uno me cueste 4.99 pero si yo quiero volver a usar este cupón ya no lo puedo usar porque ya lo usé en la transacción de 2 productos así es que puedes llevar máximo 5 o menos y te van a estar respetando con el cupón precio cada 4.99 por cada uno siguiente oferta que te voy a estar mostrándose en los productos de pan de la marca de Kroger estos productos cada uno te va a estar costando 99 centavos dándole click a este cupón te puedes llevar hasta 5 productos por este precio ya te mostré te puedes llevar hasta menos pero utiliza el cupón buy de la cuenta entonces ¿cuáles son los productos que califican? aquí me está apareciendo que califican como por ejemplo estos que son los hot dogs este es el pan para los hot dogs está bien pequeño pero este está participando por 99 centavos con el cupón 5X también está participando el de las hamburguesas estos también tienen el precio de 99 centavos otro de los productos que también tiene de precio 99 centavos déjame ver si es este si este que es el pan blanco este también tiene el precio de 99 centavos así es que se me hace bueno el precio porque como te digo últimamente hasta estos productos están elevados ya entonces si necesitas estos productos para tu alacena un 99 centavos únicamente te puedes llevar hasta máximo 5 en una misma transacción y nuevamente te muestro el cuponcito es este al que le tienes que dar clip te puedes llevar tus 5 panecitos combinados para que te cueste este precio estos productos que son paquetes de salsichas esas son las italianas por lo que estoy viendo estas y mira que bueno casi siempre los que están en liquidación es porque ya van a vencer de hecho dice que estas vencen en junio 29 entonces nada más chequen eso si ustedes quieren comprarlas y congelarlas pues es buena opción yo he hecho eso y pues no pasa nada acá tenemos otros productos estas son las italianas estas son las spice italianas estas son las bradwurst estas las he comprado y ya están ricas estos productos están por 2 dólares con 99 centavos aquí está es cupón 5X como te digo te puedes llevar máximo hasta 5 productos le tienes que dar clip a este cuponcito este para que cada paquetito te cueste 2.99 recuerda cada uno te va a costar 2.99 te puedes llevar 5 o menos pero estos productos están en el evento de 5X aquí no encuentro el rebuy pero les comento la oferta el producto de rebuy la libra te está costando 5 dólares con 47 centavos por si tienes pensado hacer algo 4 de julio le tienes que dar clip a este cuponcito para que cada libra te cueste esta cantidad te puedes llevar hasta 5 libras por este precio cada uno así es que si tienes planes para hacer una carnita asada y compras y te va a estar saliendo la libra por 5.47 siguientes productos que también tienen cupón 5X son los productos de cajas para preparar los pasteles estos productos de la marca de Betty Crocker tienen el precio de 1 dólar con 29 centavos es cupón 5X te puedes llevar máximo 5 productos o 5 cajitas por este precio cada una participan los milk chocolate los productos de fungi de hecho participan la mayoría de esta marca estos productos tienen este precio de 1 dólar con 29 centavos le tienes que dar clip al cuponcito aquí te lo muestro es esto para que 5 productos te salgan en este precio cada uno de ellos tenemos productos de mayonesa de la marca de Best Food tenemos el cupón 5X que hace que este paquetote que me parece que es el de 2 libras a ver déjame ver dice 830 onzas entonces este es el de 30 onzas este producto tiene un precio con cupón 5X de 3 dólares con 99 centavos participa esta que te estoy mostrando aquí de aceite de oliva este de canola también participa esta que es la light y también participa la regular acá está de hecho es esta esta que está aquí esta tiene el mismo precio de 3 dólares con 99 centavos con el cupón 5X recuerda máximo te puedes llevar hasta 5 productos en una sola transacción cuál es el cupón al que le tienes que dar clip el cuponcito se ve de la siguiente manera es este cupón tienes que darle clip para que cada uno de tus productos de mayonesa te cueste 3.99 máximo 5 productos en una sola transacción miren esto ya no es con cupón pero se me hace que esta oferta está muy buena porque los productos que son los aderezos para ensalada han subido mucho de precio y esta oferta dice compra uno y el siguiente gratis este evento o esta oferta más bien termina el 4 de julio así es que si necesitas aderezos esta es muy buena opción porque solamente pagas 2.99 por 2 productos de wish and bond entonces estos son todos los productos que califican son los que son los de 15 onzas así es que esta es muy buena opción porque si te fijas mira todos los demás 3.49 estos están en el evento de compra 5 productos y te rebajan 1 dólar todavía sigue no sé por qué todavía sigue este evento pero bueno este evento sigue así es que estos productos están en el evento por 3.49 estos 2.99 hay muchos de 3 y 2.99 pero aquí te estás llevando 2.99 por 2 así es que a mí se me hace buena la oferta si necesitas aderezos estos están a 2.99 compra uno y el otro totalmente gratis y es oferta de la semana tenemos también cupón 5x en productos de café que estos son los Folgers los productos de Folgers están por 6.99 con el cupón 5x productos que califican son esos productos que son de una libra estos están marcados que participan en el evento 5x así es que si necesitas cafecito los productos de Folgers tienen este precio de 6.99 también participa el clásico así es que si es uno de tus favoritos llévatelo te puedes llevar máximo hasta 5 productos en una sola transacción llegamos al área que también tiene bastantes ofertas en papitas porque nuevamente 4 de julio los productos que se llaman late july o july no sé cómo se diga estos productos están también en oferta por 2 dólares con 99 centavos dándole click al cuponcito te voy a estar mostrando cuáles son los productos que participan porque participan bastantes estos que son tostaditas con jalapeño y limón estas también que son de blue corn estas también que son de sea salt estos productos de nacho cheese tienen este precio de 2.99 estas también que son tostaditas regulares bueno estas chia y quinoa no son regulares chia y quinoa este paquetito también que es de sal y limón sea salt y limón y también estas que son solamente de sea salt estos productos están por este precio de 2 dólares con 99 centavos si tienes alguna reunión o vas a hacer algo nuevamente para el 4 de julio aquí está mira es este cuponcito de 2.99 dale click y te puedes llevar hasta 5 paquetes por este precio cada uno también tenemos otras dos ofertas adicionales a esta a estos productos son los productos que están aquí que son los de Ketle no sé cómo se pronuncia esos productos están en un evento y son los party size son los de 13 onzas son los grandes si son estos los grandes los de party size están por 2 dólares con 99 centavos ve todo lo que le están rebajando de 5.49 a 2.99 te puedes llevar diferentes productos 5 como máximo en una sola transacción participan también esos que están ahí arriba no los alcanzo es el de salt and fresh ground pepper este es el de backyard barbecue y este también de sea salt son las bolsas grandes party size por 2 dólares con 99 centavos pero también tenemos las pequeñas que son excelentes para que los niños no dejen tantos productos ahí abiertos son las cajas estas de frito lace esta tiene un precio de 8 dólares con 99 centavos trae 18 paquetitos dándole clip a este cuponcito 5x te están costando cada una 8.99 te puedes llevar 5 variedades de cajas en una sola transacción le tienes que dar clip a este cuponcito para que tus productos te cuesten esta cantidad como te menciono este te puedes llevar hasta menos de 5 pero la idea es ahorrar así es que estos son productos que no se echan a perder y te puedes llevar máximo 5 en una sola transacción y ya llegamos nuevamente a la oferta de los refrescos recuerda está la oferta de compra 2 y te van a estar regalando 3 gratis en mi tienda cuestan 8.99 así es que yo voy a pagar 17.98 por 5 paquetes de 12 packs así es que 17.98 dividido entre 17.98 dividido entre mis 5 productos ya que solamente me van a cobrar 2 pero cada uno me va a costar 3 dólares con 59 centavos recuerda que hay oferta tanto en Target como en Kroger tanto en Safeway que es afiliada a Albertson así es que esas están a 4 por 15 pero es lo mismo nos quedan igual en 3 dólares con creo que a ustedes les van a quedar más baratas 3.59 si estás en Albertson o en Safeway serían 4 por 15 entonces sería 15 entre 4 ya les mostré esto te sale en 3.75 y a mi me va a estar saliendo en 3.59 así es que checa estos precios porque están muy buenos sean menos de 3 de 4 dólares te queda excelente el precio así es que participan diferentes 12 packs participan los Mountain New los Dr. Pepper los a ver donde están las Pepsi las Pepsi regulares las Coca-Cola las Sprite así es que participan muchísimas muchísimos 12 packs de hecho creo que participan todos los 12 packs así es que date una vuelta por tu tienda Kroger porque esta oferta está súper súper excelente no se olviden de esta oferta porque van a tener fiestas yo sé que van a tener fiestas este 4 de julio estos productos de Hefty tienen un dólar con 69 de precio por parte del mega evento recuerda que te tienes que llevar 5 productos o más que participen en esa etiqueta de color azul estos productos te están saliendo por un dólar con 69 cuando llevas productos participantes del mega evento así es que aprovecha este precio porque la verdad está muy bueno para estos días de evento para que no laves trastes tenemos oferta también en estos productos que son las Sparkling Water que es la Kroger estos productos están en 2.99 son los paquetes de 8 latitas así es que están en el mismo precio de Hefty tiene esta oferta en sus productos de Sparkling Water te los recomiendo bastante yo los probé y me gustaron así es que si no te gustan estos están por 2.99 cada uno de ellos con el cupón 5X recuerda participar varios productos es cupón de la semana y utilizado se va a eliminar de tu cuenta así es que también tenemos oferta en estos productos 2.99 está muy bueno el precio porque en Sam's te está costando más cara este producto así los siguientes productos que te voy a estar mostrando son los productos de la marca de Kroger en queso estos productos está el paquete el paquete es de 6 a 8 onzas está únicamente por 1 dólar con 49 centavos este es el cuponcito que le tienes que dar clip para que tus productos cada uno te salga por 1.49 califican estos que son los que ya están rayaditos participan diferentes presentaciones como por ejemplo esta el Monterrey el Mexican como te digo estas son las bolsitas de 8 onzas adicional también participan en este mismo cuponcito estos productos que están aquí aquí te los voy a estar mostrando déjame nada más aventarme aquí la caminada porque estos productos están en otra sección diferente esos productos son los que son de barra pero las barritas son pequeñas son las de 8 onzas estas también participan con el cupon que te acabo de mostrar los puedes llevar combinados tienes que llevarte máximo 5 te puedes llevar 2 de barra 2 rayados o solamente 1 de barra 1 rayado o solamente 1 de estos que te voy a estar mostrando también aquí estos de barra participan muchos participan los Shedder los Colby los Monterrey los Pepper Jack todo lo que son de la marca de Kroger de 8 onzas pero también de 8 o de 6 no recuerdo cuál fue el que te dije pero también participa este que es el rebanado que ya está listo nada más para ponérselos en los sándwich a los niños estos productos también tienen este precio de 1 dólar con 49 centavos si te fijas son todos esos productos que están aquí que ya están rebanados de diferente tipo tienen también este cuponcito válido de 1 dólar con 49 pero este cupón es para todos así es que esto te lo vas a combinar en tu 5 también otro cupón que tenemos es este el de Single de Craft es el de 24 rebanadas por 3 dólares con 99 es cupón 5x así es que este le tienes que dar clip para que cada producto te cueste este junto con este de los quesos de Kroger entonces este es el paquetito mira de hecho déjame ver dónde está este es el de 30 este es el de 16 este es el de 24 mira el de 16 tiene cuponcitos de 1 dólar y están en el Mega Evento por 2 dólares con 49 centavos así es que te saldría 1.49 si tú lo llevas en el Mega Evento pero si no te va a salir este grandote de 24 por 3 dólares con 99 centavos se me hace muy buen precio porque checa el precio regular 3 dólares con 99 centavos si está elevado y aquí también el que está participando es este mira el extra tip de 30 este no no este no es este es el de 16 si es este 16 11 si a ver déjame ver el 0 25.51 si este que trae 30 que es un poquito más delgado este también tiene el precio de 3.99 este yo lo he usado y no se me hace tan delgado así es que este también está en el cupón 5x para que te salga 3 dólares con 99 centavos se me hace muy buen precio creo que en esta ocasión tienes que darle clip a este cuponcito creo que todos los cupones que tenemos son para estos productos que se pueden almacenar y pues de esta manera te sigas ahorrando más en todas tus compras todos los productos que entran dentro de este cupón 5x son los productos de la marca de Kroger que son las ice cream estas tienen un precio de un dólar con 99 centavos participan diferentes sabores pero también participan los sándwiches déjame ver es que esta hay mucha gente allá en los sándwiches pero aquí te voy a estar mostrando cuál es el cupón que le tienes que dar clip es este cuponcito este producto te va a estar costando 1.99 dándole clip a este cupón y estos productos como te menciono son cupón 5x es que lo puedes combinar puedes llevarte una ice cream o te puedes llevar uno de los productos que son de sándwiches déjame ver a ver si ya desocuparon acá donde están los sándwiches no, no han desocupado pero bueno son los sándwiches de la marca de Kroger es más ahorita déjame déjame ver a ver si se desocuparon estos son los productos que te digo que están por 1.99 son los paquetes de 12 estos productos están con el cupón 5x de la tienda de Kroger siguiente oferta que te voy a estar mostrando son los productos de Old Spice son los dry spray estos productos y también los body spray están en una oferta del cupón 5x que te va a estar costando cada uno 4 dólares con 99 centavos dándole clip a este cuponcito en la aplicación de Kroger también participan los productos de Secret pero te estoy mostrando estos porque recuerda que tenemos el cupón de Ivor del reembolso perdón de 2.50 por cada uno así es que este es límite de 5 y este es límite de máximo pues es de 5 en Kroger así es que cómo te quedaría la oferta si quieres hacer la compra serían 4.99 por 5 productos puedes llevarte menos si te das en total de 24.95 esto sería pagar lo del bolsillo pero te va a estar regresando a Ivor a 2.50 por cada uno de tus body spray te va a estar regresando 12 dólares con 50 centavos ya que te está descontando o te está rembolsando 2.50 por cada producto haciendo tus 5 productos de Old Spice por 12 dólares con 45 después de la recompensa o cada uno de ellos por 2 dólares con 49 centavos tenemos otros productos que están en oferta que son los productos de sunscreen de la marca de Kroger estos productos están por 2 dólares con 99 centavos aquí dice que es la lotion así es que considero que es esta solamente este tiene un precio regular de 6.99 todavía no la marcan en mi tienda ahora si me caí de la cama porque voy a tener un viaje entonces ahorita me voy a ir más tardecito y aproveché para traerle las ofertas este sunscreen nuevamente 2.99 te va a estar costando con el cupón 5X así es que te puedes llevar hasta 5 productos por este precio dándole clip a este cuponcito recuerda 2.99 por cada uno no 2.99 por 5 no 2.99 por cada uno de tus productos producto de Hoplens tiene un cuponcito digital también 5X que va a ser que te cueste cada producto 2.99 son estos productos que están aquí son los de 12 onzas 12.5 onzas participan en shampoo y acondicionador así es que si necesitas shampoo porque no has hecho alguna compra en Walgreens o en CVS estos productos se están quedando únicamente por 2.99 si hay cuponcitos digitales se combina ok no puedo ver ahorita si tengo cupones digitales pero este producto que está aquí déjame ponerlo aquí este productito te está costando 2.99 con el cupón 5X y te puedes llevar hasta 5 productos en una sola transacción y otro de los productos si necesitas esos productos que son el carbón está por 8 dólares con 96 99 centavos cupón 5X son las 16 libras de esta marca tienen este cuponcito 5X le tienes que dar clip al cupón que lo tenemos en la aplicación el cuponcito se ve de la siguiente manera es este cuponcito de 8 dólares con 99 centavos así es que si necesitas estos productos también tenemos este que es para el barbecue este tiene un precio de 15 dólares con 99 centavos dándole clip al cupón si te fijas el precio regular de estos productos es 19 dólares con 99 centavos pero lo tenemos con el cupón 5X únicamente por 15 dólares con 99 centavos ok si se fijan aquí ya escaneé todos mis productos hay todo lo que les mostré que estaba en oferta de hecho aquí llevo los quesos los winnies o los el bacon también así es que todo ya lo tengo escaneado que es lo que voy a estar haciendo dice que voy a estar llevando 90 dólares pero aquí le vamos a presionar donde dice alternative ID vas a poner tu número de teléfono y se te van a aplicar todos los cupones que tengas en tu aplicación listo ya pusimos nuestra tarjeta vamos a ponerle pagar y van a ver cómo va a cambiar todo esos 90 dólares aquí me cobran las bolsas así es que no vamos a elegir vamos a estar pagando únicamente 45 de los 90 dólares si miren aquí estoy viendo el recibo y si efectivamente si se me descontó el 2 en 5 aquí está miren aquí está este me parece que si se descontó el de 2 en 5 porque aquí está si se descontó 1, 2, 3 2, 3, 4 si si se descontó el cuponcito de 2 en 5 así es que aprovechen esta oferta de las refrescos porque les están quedando muchísimo más económicos serían vamos a hacer la cuenta serían 8 y 8 son 16 a ver vamos a ver serían 17.98 por 5 al menos aquí en mi tienda están por 8.99 vamos a descontarle 2 dólares en cupón cuando compra 5 ya les mostré el cuponcito así es que nuestro total baja a 15 dólares con 98 dividido entre nuestros 5 productos cada producto de refresco nos va a quedar por 3 dólares con 19 centavos así es que ya realicé mis compras aquí están mis productos de refrescos que fueron 5 cajas de 12 aquí están los productos de quesito aquí están los productos de salchicha y también me traje el bacon así se me hace mejor ahorrarlos en esta ocasión y congelarlos en mi congelador entonces que tengan excelente y muy bonito día espero les haya gustado esta oferta vayan por sus refrescos y por todas las ofertas que tenemos porque están muy buenas recuerda que si no te has suscrito al canal suscríbete para que no te pierdas esta clase de videos que también tenemos cuponcitos en comida y te sigas ahorrando más en tus compras que tengas excelente y muy bonito día me despido bye bye